La Copa América Femenina 2022 dará inicio este viernes 8 de julio y se disputará en Colombia. En un formato muy parecido a lo que fue la Copa América Masculina del año pasado, las 10 selecciones de Conmebol se dividirán en dos grupos de 5, en donde las dos primeras avanzarán a semifinales. Este torneo otorga 3 cupos directos y 2 al repechaje para el mundial del año que viene que tendrá lugar en Australia y Nueva Zelanda. Además, las campeonas ganarán el boleto directo a los Juegos Olímpicos de París 2024 mientras que las subcampeonas jugarán una repesca. Vanina Correa, Eliana Stabile, Yamila Rodríguez y Estefanía Vanini son las figuras de una selección que supo ganar este certamen en 2006. Las dirigidas por Germán Portanova arrancarán el certamen este sábado 9 a las 21 cuando enfrenten a Brasil. El martes 12 repetirán horario ante Perú, el viernes 15 chocarán a las 18 contra Uruguay y cerrarán el jueves 21 ante Venezuela también a las 9 de la noche. ¡Suscríbete al canal!